¡Gol! 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 Se acabó la espera, afírmese la pera Mira quien llegó, quien menos tú esperas Directo de la acera, lo de la vieja escuela En la nueva era, esto con TV No lo hace cualquiera, ni el dragón de la esfera ¿Qué esperas? Ya llegó la hora De que despierten humanos sin mente Leguas de serpientes, vamos a hacer El rap diferente, consciente Directo pa' mi gente, inteligente, demente Originales de lo que hasta los dientes Corazones valientes, aunque te queto Te hago mover el esqueleto Con el estilo revoltoso Soy el enfermo, el odioso Que toma un ritmo, hilo destrozo So, 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 G Escucha mi ritmo, tapia rabia 2023, te vuelta en el micro Vivido la música al máximo Con nuevo sonido, espacial, kick-off Música real de vida de los gadejones Suburbios, ciudades, ampones Veno musical, tomando decisiones Se contaron las animaciones Que de niños componían sus canciones Han pasado veinte años ya Seguimos aquí, eso no va a parar Pero tú muertes en mi fiesta Y ponte a bailar Al ritmo del kick-off Tapia el original Chequea mi estilo Y déjate llevar Con mi música de vida La incondicional Los tapia en la casa Esto va a comenzar Arzabumanos al viento Y ponte a bailar G, 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 G Mágica la música de todos los tiempos Envuelvo mi cabeza con buenos momentos Disfruto mi vida sin arrepentimientos Tenemos medicina para estar contentos Oh no, que es lo que pasó Me tomo las cosas en serio Estamos en acción Rave Jackson, los Tapia Manía Seguimos hoy en día, se cumplió la profecía Bailando en armonía, contagio en mi alegría Al ritmo de María Juana Envejecemos con estilo todo el día y toda la semana Celebrando con mis panas de la noche a la mañana Alimento de melodías Y de vivencias del día Las escribo en poesías Y solo con un bombo, un piano Y una batería Me alimento de melodías Y de vivencias del día a día Las escribo en poesías Y solo con un bombo, un piano Y una batería Escuta milito, escuta milito, 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 milito Yeah, whoa, yeah, whoa